Parece que hay cosas que siguen dando de qué hablar entre Andrea Legarreta y Eric Rubin Porque resulta que Eric no quiere divorciarse de Andrea o al menos no como la gente pensaba Pues todos creían que la pareja ya estaba más que separada, que el divorcio era inminente Pero oh sorpresa, las cosas no podían ser tan simples Eric Rubin salió a aclarar que aunque ya no están juntos como pareja Pues no quieren divorciarse formalmente ¿Por qué? Pues ahí es donde se pone interesante el asunto Y es que Eric y Andrea han formado una familia increíble ya desde hace muchos años Y esto hay que tenerlo muy en cuenta Aunque ya no tienen la misma relación que antes, quieren mantener la paz y la unión Sobre todo por las hijas, ¿no? Ambos están de acuerdo en que no hace falta un divorcio para poder llevar una vida tranquila y seguir adelante Dicen que ya no es lo que buscan Es curioso, ¿no? Porque muchas veces pensamos que cuando una pareja se separa Lo más lógico es firmar papeles y pues cada quien por su lado Pero aquí no Eric mencionó que ni él ni Andrea sienten esa necesidad Que están en un punto en el que prefieren mantener una buena relación Seguir conviviendo de manera sana y sobre todo seguir siendo un equipo por su familia Ahora, lo interesante de todo esto es que parece que ambos están muy de acuerdo con esta decisión No es como que haya broncas por ahí de que Ay, si el divorcio, que la separación Ellos entienden y siguen llevándose bien Y es que tiene lógica O sea, el divorcio es un acuerdo legal donde los bienes se van a separar de alguna u otra manera O que tienen que repartir Pero si ellos son equipo y pues solamente quieren estar separados El proceso legal pues sí estaría de más, ¿no? Digo, hablando desde ojo inexperto, yo no sé nada Pero bueno, esto también ha hecho que mucha gente se quede con cara de ¿Qué está pasando? Porque obviamente, claro, cuando ves a dos personas tan públicas como Eric y Andrea Que han estado juntos por años y siempre dieron la imagen de una pareja perfecta Pues uno se saca de onda cuando escuchas que ya no están como pareja Pero que tampoco quieren divorciarse Bueno, sí rompe un poquito el esquema Es la idea de lo que creemos que debería pasar entre las relaciones Pero pues ellos están en su rollo y parece que lo tienen todo muy claro Mientras se sigan llevando bien, se apoyen y la familia siga adelante Pues para qué meterse al trámite Digo, creo que es lo que ellos quieren dar a entender Lo que sí es que Eric dejó muy claro que no tiene nada que ver con peleas Dramas, terceras personas o lo que sea A pesar de que hay un rumorcillo por ahí de que Eric se quiere volver a casar Pero pues él ya dijo que nada que ver Ellos ya no están juntos en el sentido romántico Pero tampoco es algo que haya terminado mal Y es aquí donde también la conversación toma un giro Porque no es común ver que una pareja famosa Decida tomar ese tipo de postura tan relajada ante una separación O sea, ni siquiera los famosos Yo no conozco a nadie así Y Eric y Andrea, a pesar de que los hemos visto por años en los medios Siempre dieron esta imagen de familia unida Y feliz Y muchos las admiraban y decían Ay, qué padre, yo quiero ser así Pero pues parece que sigue siendo real Pero ya no de la misma manera, ¿no? Ellos están priorizando la estabilidad emocional de las niñas Y esto es lo que más importa No quieren hacer esto de un drama Y se nota que están cuidando mucho el entorno ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les sorprende que no quieran divorciarse formalmente? ¿O será que es una cosa extraña? Bueno, no lo sé Déjame tu opinión acá abajo Nos vemos en el siguiente video En todas partes Ponte exa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!